Y con un peso de 110 libras de Ponce, Chico Santana. Árbitro Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Bien, vamos al encuentro, amigos. Encuentro chiquitito presentado en grande por Capital Sport Promocions. Bien, ahí están Chico Santana y King Chocolate. Ahí están, en la lona King Chocolate. Ahí le hablan el pelo. Chico Santana, lo tiene, la patada en la espalda contra King Chocolate por parte de Chico Santana. Ahí se va corriendo King Chocolate que sigue en el pecho de Chico Santana. Ahí lo saca de la esquina, saca de cuerdas, un tremendo golpe en el pecho contra la Chico Santana. Ahí lo toma King Chocolate. Ahí lo impulsa una sufridora contra la Chico Santana por parte de King Chocolate. Va a las cuerdas King Chocolate. Tiene que romper cuerdas, dice el árbitro. Golpe al estómago contra King Chocolate, va contra las cuerdas, vuelve a golpearlo. Va a la lona King Chocolate, entretenido por el brazo izquierdo. Ahí lo saca de la espalda contra la Chico Santana. Ahí lo saca de la espalda contra la chico Santana. Ahí lo saca de la espalda contra la chico Santana. Respirón de botas a la cabeza de King Chocolate por parte de Chico Santana. Golpe en la frente. Candado a la cabeza de King Chocolate. Golpe en la cara por parte de King Chocolate. Ahí va a la esquina del cuadrado. El árbitro en el medio. Ahí lo persigue King Chocolate. Lo saca de la espalda, lo saca de la espalda, lo saca de la espalda, lo saca de la espalda. Lo saca de la espalda, lo saca de la espalda, lo saca de la espalda, lo saca de la espalda. Ahí viene, va a la lona, va a la espalda. Chico Santana. Ahí vuelve King Chocolate. Una sufridora contra él, lo está cubriendo el árbitro para el conteo. Uno. Uno nada más. Cuente el árbitro. Se descubrió rápidamente. Chico Santana. Ahí King Chocolate. King Chocolate está enfurecido con el árbitro. Quiere que cuente ligero. Dice que está muy lento en el conteo del árbitro. Ahí recibe puntapié King Chocolate. Por parte de Chico Santana. Ahí le está dando el pelo Chico Santana a King Chocolate. Si el árbitro lo viera. El árbitro le llama la atención. Parece que lo sospechó el árbitro. Hay otro balón de pelo para King Chocolate. Una llave de martillo contra King Chocolate, pero que han dado la cabeza de Chico Santana. Se impulsan. Ahí da vueltas con él y se lo lleva King Chocolate en el dominio. Ahí una llave de perro. Contra Chico Santana. Lo mordió. Chico Bolate aquí de Santana. En un cacheta inferior. Candado a la cabeza de Chico Santana. Ahí va. La picada de ojo también contra Chico Santana. Golpe al estómago. Golpe al pecho y se va de espalda ahora a Chico Santana. Otra. Uno. Despegó el hombro izquierdo rápidamente. Uno cuenta el árbitro nuevamente. a la esquina del cuadrato saca de cuerdas contra Chico Santana, golpe en el estómago por parte de King Chocolate candado a la cabeza de Chico Santana, golpe en la frente por parte de King Chocolate golpe en la frente nuevamente con la derecha sigue castigando lanza destina contra King Chocolate por parte de Chico Santana ahí lo lleva de espalda a la lona, King Chocolate lo está cubriendo, el árbitro del conteo uno, dos, tres amigos, es todo vamos ahora a repetir a cámara lenta el final de este encuentro encuentro de lucha libre del capítulo de la promoción, super estrella de la lucha libre ahí ven el momento en que King Chocolate se ha tomado y la cabeza para que se han llevado a la lona ahí hay una suplidora momento casi final en en Un buen robo.